Bueno, en primer lugar es darle una devolución a los socios y a los productores que aportan sus datos, que la verdad que sin el apoyo de ellos esto no se llevaría a cabo, y bueno, y también es profesionalizar la cultura de la siembra y tratar siempre de buscar, obtener los máximos rendimientos con lo que estamos haciendo. El Nodo Oeste está conformado por 11 regionales y abarca toda la provincia de Córdoba, así que tenemos unos cuantos climas de manejo dentro de la provincia. Hoy están participando empresas, socios, asesores técnicos de las regionales y de manera virtual, lo mismo también a empresas y algún que otro productor que se ha sumado también a la charla. Puntualmente en esta ocasión estamos todas las regionales del Nodo Oeste, que es gran parte de Córdoba hasta San Luis, y bueno, la verdad que todos hacemos reuniones periódicas, esta fue la primera presidencial después de dos años ya de vernos de manera virtual, así que bueno, contentos y bueno, por lo menos la cantidad de gente que ha venido estamos conformes. Es como un diagnóstico, es hacer el punto de partida en el cual hoy estamos haciendo las cosas, y muchas veces en los análisis de campaña surgen líneas de ensayos como para ver temas a mejorar o a entender un poco más. Te diría que es el motivo principal por el cual los productores se nuclean en regionales para poder hacer un intercambio entre los que les va pasando, digamos así fue a Presidia, así se fundó en base al intercambio, el poder compartir experiencias y poder mejorar cada uno en base a lo que hizo el otro y poder llevarse más ideas y poder hacer críticas constructivas. O sea que hoy se analizó de tres campañas de maíz de todas las regionales del Nodo Oeste de a Presidia, entonces se junta muchísima información de distintas realidades productivas y se intenta sacar conclusiones o cosas a mejorar a partir de los datos que se observan. Bueno, básicamente digamos dividimos el análisis por ahí, primero en principal, en los rendimientos, digamos que es el resultado por ahí final de cada campaña, y después factores de manejo agronómico como por ejemplo fertilización, control de insectos, control de malezas, control de enfermedades, que bueno, que ayudan a potenciar a ese primer factor o primera variable que analizamos que fue el rendimiento. Y lo que estamos viendo acá es eso, es cómo todo eso que por ahí vimos alguna vez, como práctica, como los cultivos de servicio, que los mirábamos en franjas comparado con el barbecho, hoy pasará a formar en algunos casos, en algunas regionales, el 50, 60% de la superficie como antecesor de un maíz. Del análisis de campaña surge que se hacen pocos análisis de suelo, y si hacemos pocos análisis de suelo no sabemos cómo fertilizar. Y la idea es hablar de cómo, qué estrategias de fertilización tendríamos que usar en el cultivo de maíz. Que empieza analizando lo que el suelo tiene, para decidir lo que yo le llamo la fertilización de base, y luego mediante la interpretación de un rendimiento posible de obtener, ajustar densidad con fertilización nitrogenada. Si no miramos lo que el suelo tiene, es imposible pensar en ninguna estrategia de fertilización. Si la hacemos, podemos equivocarnos. Claro, por eso digo, el eje pasa por cambiar esta cultura de no mirar lo que el suelo ofrece. Entonces, una vez que empezamos a hacerlo, nos damos cuenta que nos faltan cosas. En este momento hay una gran preocupación por el precio de algunos insumos, por el precio de algunos fertilizantes. La urea, que es el principal nitrogenado del país, se disparó a valores no pensados previamente, cercanos a los 1.000, 1.100 dólares por tonelada, y eso disparó todas las alarmas. Bueno, una de las cosas que vamos a demostrar, es como una fertilización balanceada, merced a evaluar a lo que al suelo le falta, nos permite maximizar la eficiencia de uso del nitrógeno, y poder competir con la urea tan cara. Nosotros desde la empresa firmamos un convenio, con Aprecid, hace dos meses aproximadamente, en donde somos la fertilizadora oficial de Aprecid. En realidad, bueno, nosotros hemos tratado de desarrollar todo lo que sean los parámetros y factores agronómicos que inciden en todo tipo de prácticas de fertilización. Y bueno, en realidad es un gusto también poder acompañar a los diferentes nodos y a los diferentes regionales que tienen Aprecid por todo el país, principalmente en este tema que hemos firmado el convenio en lo que respecta a fertilización.